Sigue Coppola, dos en el camino, sigue Coppola, la perdió frente de Reñú, pero Reñú la va a perder con Domenech, sin embargo gira de Reñú y se la va a llevar, la jugó atrás, aparece Guerrero, Guerrero que la va a tirar larga para González, está habilitado 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 González para el primero, González, gol. Gol, gol, gol de Federación, González, 22 minutos de la etapa final, González abrió la cuenta para Federación, en una distracción de alianza donde quedaron mano a mano González, se la llevó sobre la marca del hombre con Ferrero apurado para salirle a atorar, la alcanzó a rebotar otra vez, le quedó a González la pelota, y González con toda la capacidad goleadora que tiene, definió solo con un defensor en el arco, que venga Alonso, Alonso estoy hablando de Fidel, y Fidel lo va a ver a Mattioli, la pelota va a Mattioli, se quedó corto, la recuperó Becker, se cayó Becker, la va a jugar atrás, la saca violentamente, cuidado que se viene González, que había cometido falta para mí, la hacemos bien, González para el segundo, va González, González la toca al medio, ahí está, gol, gol de Federación Guerrero, gol de Federación Guerrero, no fue egoísta, González la tocó al medio, Diego Guerrero aparecía solo, degretó el 2 a 0, casi a los 44 minutos, la verdad, una muy buena jugada de contra de Federación, la tiene clara González para poner el cuerpo, para escaparse la marca, y levantó la cabeza, se la dio para que lo empuje, y bueno, yo creo que partió liquidado. Sale mal, perdón, sale mal, salió mal Belgrano, remata, remató primero Mazón y remata Belén, gol, 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 de Deportivo, una mala salida desde abajo, la comprometió mucho Barbic, se la quitó primero, Mazón y el remata de este, que tapa bien el arquero Chiarela, lo dejaron tan solito que después volvió a rematar, y en este caso a Milivia, y después Melano, después otra vez de rebotar la pelota, y Melano, Melano, esta vez el número 9, Nicolás Melano, convierte a los 22 minutos de juego, abre el marcador, aquí en Deportivo, mucho Ferranti la va a jugar seguramente hacia atrás, prefiere la individual, se mete hacia adentro, Ferranti amaga primero, y se va ubicando con pierna izquierda, jugando ahora hacia adentro para jugar con Gómez, Gómez Franzot mete el centro al área, Barragusa de primera, para Ferranti, Ferranti, Ferranti la mata, gol, 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 de Belgrano, de Belgrano, de Belgrano, fue Ferranti, bien tocó, bien, Ragusa lo dejó para que lo liquide a Jairo Maturán de derecha abajo, al palo izquierdo de Jairo, que no pudo contener el remate fuerte a los 29 minutos de juego va a ser Barbic le va a tocar cortito para que se adelante el capitán Nozioni no, prefiere jugar largo, buscando a la punta derecha va a correr François primero Ojeda remata Ojeda gol, Ragusa gol 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 el grano el centro por bajo fuerte de Ojeda lo encontró bien plantado bien parado al número 9 en donde tienen que estar los 9 y ahí estuvo si, Ragusa, Ragusa para desquetar los 34 minutos de juego, ahora el resultado es 1 deportivo el grano 2 va a sacar largo François le vuelve de cabeza Ragusa ahí va Ferranti Domenechique va cerrando y ahora, claro se está y no tiene que entrar en esa deportivo la entregó mal Jairo gol Ragusa gol 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 Belgrano de Belgrano y en este lío y en este problema se metió solito deportivo porque realmente protestaron demasiado y bueno Gariano que está muy lesionado después del choque con François no le mostró la amarilla tampoco ha dicho nada pero bueno salió mal salió mal Jairo Maturón se le entregó a ¡Gol! ¡Cor氣! ¡Cor hotel! ¡Cor氣! 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 ¡Gol! ¡Por qué! ¡Gracias! ¡La mierda, vamos! ¡Ey, atentos, atreados viejos! ¡Atreados viejos! ¡Uy! 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 ¡Los brazos altos! ¡Alto! ¡Los puntas! ¡Uy! 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 ¡A ver! ¡ おiamo! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! Primera pelota parada, primer tiro de esquina, va a buscar, independiente de cabeza, viene el centro de Caruso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente de Alarcón! Centro de Caruso, entró Daniel Alarcón, conectó de cabeza, nada que hacer Palazzini. Y el coreano ahora tiene uno, el merengue nada. A los 11 minutos llega la apertura del marcador par Independiente. Muy buen tiro de esquina de Caruso, Alarcón, que por sus movimientos era como que se veía venir, que iba a llegar a conector de cabeza, un tremendo, un potente frentazo, que deja sin chance a Palazzini y abre el partido en favor del local. Van 43, nos faltan 2 minutos más lo que añada González. La hace bien Caruso, pasa entre 2, la pincha para... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente de Alberto, de Alberto, de Alberto, de Alberto! ¡Marino! Una pelota puesta con perfección quirúrgica de Orlando Caruso para que Marino la peine y al segundo palo, Independiente 2, llegan ese cero. Y a los 43 minutos termina de definir este clásico Independiente. Lo decíamos, lo de Marino, y creo que va a coincidir conmigo. No estaba jugando un buen partido Caruso, perdón. No estaba jugando un buen partido, pero el negro es uno de esos jugadores que tienen estas cosas. ¡Gol! ¡Fuera! ¡Gol! ¡Gol! Ni eto, gol para Caphera Pense. Caphera Pense, 1, Centenario, 0. ¡Nieto de penal! ¡Gol! 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 14 minutos del segundo tiempo, gol de Cajeratense Sánchez de la Fora Alaria. Centenario 0, Cajeratense 2. ¡Gol! ¡Gol! Encara Rodrigo, a ver si encara por adentro o por afuera, enganchó por adentro. Lo bajaron el número 3, Gauna. Hay un lindo tiro libre para el equipo de Walter Castaneto. Cuatro hombres puso en barrera Lucas Cáceres. Es alto el arquero. Vamos a ver que Pablo le pega bien. No lo tenemos Leandro de Petri pegando la pelota. Le pegó Pablo. ¡Gol! 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 De Arreteagense Blas Taparello. Un remate increíble de Damián Rato que se estrelló en el palo. Entró solo Taparello. Le empujó el gol. Y en 9 minutos de este segundo tiempo, Godecken 1. Arteaga 1. Arteaga con la pelota. Sigue Rato, cruza terreno de Godecker Descarga con Peralta, Peralta que juega de primera Muy bien para Seaira, atención que se viene el veloz Chiquitito, frenó bien el chiquitito Sigue encarando, se mete en el área, atención que pase peligro Atención que le quedó a Gauna Gauna, Gauna, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! De Arteagense Su número 3, Gonzalo Gauna Después de una gran jugada de Seaira Que lo habilitó, remató derecha ante la salida de Cerquetela Nada que hacer para el 1 2 para Arteaga, 1 para Godeckense Lo da vuelta Arteaga al partido A la gente de Godeckense, Peralta que se adelanta para la gente de Arteaga Y abre toda la cancha ya con el patito Raimondo Atención que se viene Arteagense La tiene el patito, le propone un pide a Pablo Sarnu Lo deja en el camino, atención, descargó para Gauna Gauna, 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 al centro, atrás Gol Peralta Gol De Arteagense Peralta después de una jugada de Patito Raimondo y Gauna La termina empujando Lo grita Peralta Puede ser que Erico Herrera lo terminó metiendo dentro Pero bueno Lo cierto es que Arteaga le gana 3 a 1 a Godeckense Cuando tenemos 32 32 Todavía falta mucho pero Lo veo muy cuesta arriba el partido para Godeckense Sí, tras un muy buen primer tiempo Bueno Vamos a lo que adiciona, le queda de Petri, de Petri, de Petri Se equivoca la gente de Arteaga, enganchó bien de Petri Hay una falta en perjuicio de él Hay tiro libre para Arteagense Ya en tiempo cumplido Para Godeckense, perdón Ya en tiempo cumplido Atención, tiro libre peligrosísimo En favor de Godeckense Tiro Golazo 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 de Godeckense Pablo Damián Sannún No se da por vencido Godeckense Quedan 5 minutos Y le descuenta el partido Otra vez Pablo Damián Sannún Un gran tiro libre del número 11 de Godeckense Que se anota en el marcador por 2 Arteaga 3 Godeckense Todavía falta Vamos a ver si le queda Alguna más a Godeckense Y consigue La hazaña en el partido, Nacho